Es por ti que veo ríos, donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos, donde solo había charco Es por ti que soy un duende, cómplice del viento Que se escapa de madrugada, para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas, si sigo el ritmo de tus caderas Es por ti que rojo la locura, cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende, cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada, para colarse por tu ventana Y decirte, tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre, que corre por mis señas Tus besos la pinta de mis besos Sin se te cuenta Es por ti que veo ríos, donde solo hay asfalto Es por ti que veo ríos, donde solo había charco Es por ti que soy un duende, cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte, tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre, que corre por mis señas Tus besos la pinta de mis besos Sin se te cuenta Siempre te cuenta Es por ti que veo ríos, donde solo hay asfalto Es por ti que veo ríos, donde solo hay asfalto Es por ti que soy un duende, cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte, tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre, que corre por mis señas